Si tuviera instalado la turbina estaría funcionando la turbina pero vamos a ver otra clase si quiero volver a probar por ahora acá voy a probar salida, que serían a la unidad exterior voy a probar tensión, corriente alterna con tensión, corriente alterna no voy a equivocar que hemos dicho que acá está el neutro ese era común para todos entonces voy a poner aquí el 2 que era motocompresor vamos a ver si tengo los 220 225, 24 o sea que tengo señal para el motocompresor estaría instalado el 4 sería válvula irreversible 0 0,037 no me están indicando nada y el 5 que sería ventilador tengo que tener los 220 y acá no tengo los 220 que ha pasado a ver por qué que han sido un error y ahora a la columna que se va a ir